Disfrutar. El disfrute. Lalo Maciel y Matías Merlo te invitan a recorrer ese camino que nos conduce por el día más esperado. Para disfrutar con los placeres de la vida. El disfrute. Por Radio Brisas. Un momento distinto. Fuera de lo cotidiano. En el aire de la radio. La creación de sus vinos en dominio del plata es para Susana Balbo la consagración de todos sus esfuerzos como enóloga. Fruto del trabajo de tantos años, podría decir que la bodega es como su tercer hijo. Un sueño hecho realidad. Nacida de una familia tradicional, Susana desde sus inicios renegó de su destino aplicando para estudiar física nuclear en Bariloche. Siendo esta elección muy poco convencional para esa época, sus padres se opusieron a que se fuera de Mendoza. A partir de ese momento Susana decidió profesionalizarse en la actividad familiar, la vitivinicultura, desafiando las convenciones sociales de la época de otro modo. Ya que en ese momento ninguna mujer había logrado recibirse de enóloga. Así fue que recibió su grado de licenciada en enología en 1981 con honores como mejor egresada. Transformándose así en la primer mujer enóloga de Argentina. Luego de esto fue contratada para desempeñarse en Cafayate, Salta, haciéndose cargo de la bodega, escúchenme muchachos, de la sucesión Michel Torino en la elaboración del famoso torrontés de Michel Torino. Creó este estilo único, combinación de notas florales y cítricas que se volvió uno de los torrontés más conocidos de la Argentina. Después de su experiencia en el norte, Susana trabajó para bodegas muy importantes como Bodega Martins y Catena Zapata. A lo largo de su carrera como enóloga, Susana tuvo la oportunidad de desempeñarse en el mercado internacional y fue la primer mujer argentina contratada para asesorar bodegas en todo el mundo. España, Chile, Italia, Brasil, Australia y la ciudad de California. Lo que permitió estar siempre a la vanguardia en cuanto a tendencias, mercados y estilos de vinos. La creación del dominio del plata en 1999 marcó un punto culminante en su vida. Pudo concretar un sueño de toda su vida porque ella siempre quiso tener su propia bodega y crear sus propios vinos. Susana Balbo está con nosotros, estamos muy orgullosos, es la señora Malbec y nosotros hoy aquí en El Disfruto estamos festejando. Susana, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Cuando empezamos a leer tu biografía parecía que era como del siglo pasado, 1981, te recibiste de enóloga y contanos un poquito cómo fue, cómo es tu experiencia como primera mujer. ¿Qué te pasó? ¿Te sentiste discriminada? ¿Te sentiste honrada? Contanos un poquito. Bueno, la verdad que creo que cuando uno recibe un título tan jovencito, teniendo 23 años, casi 24, no tiene uno mucha conciencia de lo único de lo que está haciendo. Porque en la universidad habían otras mujeres, pero muchas abandonaron, la mayoría abandonaron. El jueza recibieron algunas posteriormente. Y si no tenés mucha conciencia de que estás haciendo una vuela, ¿no? Estás haciendo un camino. Esta conciencia viene bastantes años después. Y el entusiasmo creo que te da la energía para pensar que cualquier inconveniente, dificultad que tenés, la natural de cualquier tipo de trabajo. Luego, años después, tomás conciencia de que no, que había un poquito más de dificultades que lo normal para otras personas. Así que puedo decirte que, en general, fue un camino arduo, por supuesto, muy arduo, de mucho trabajo, mucho tiempo dedicado, pero con muchísimas gratificaciones en el medio. Así que ha sido un camino muy agradable. Susana, Matías Merlo, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Matías. Buenos días. Bueno, primero es un honor para nosotros, en el Día Internacional, bueno, ya lo hemos pasado, pero es el primer fin de semana que tenemos después del Día Internacional del Malbec. Y la verdad es poder preguntarte por qué sos, o qué es lo que te lleva a ser considerada como la mujer Malbec. ¿Qué es lo que tenés, qué es lo que tienen tus Malbec que lo hacen resaltar a nivel mundial y en la Argentina? Bueno, probablemente sea por el estilo. Nunca me he visto tentada a lo largo de todos estos años, y ustedes, si son consumidores de vino, habrán visto que en los últimos 15 años, todos los vinos han pasado por unos estilos que han ido desde vinos livianos, con caninos un poco verdes, después de vinos sobreextraídos, muy concentrados, pero difíciles de beber, por tener caninos muy rústicos. Y luego vuelven hacia la búsqueda de la elegancia, mucha madera, poca madera, nada de madera. Creo que lo que le ha dado un carácter distintivo a mis vinos no ha sido la elegancia. Y siempre he trabajado buscando elegancia y no seguir una tendencia, no seguir la tendencia que se veía que hacían otros colegas, sino buscando vinos que a mí me complacieran, porque me considero una buena bebedora de vino, y me gusta mucho disfrutar de los vinos, no me gusta que el vino me agrega en la boca, no me gusta que no acompañe adecuadamente la comida, que tenga un protagonismo tal, que al final tomas el vino o comes la comida, porque los dos no tienen un buen maridaje. Entonces, en esa búsqueda, tengo vinos con concentración, tengo vinos, por supuesto, con colores muy profundos, que son lo que la gente busca, pero cuando uno los bebe, son vinos muy elegantes, vinos muy placenteros, porque trabajo mucho en la consecución de tener caninos elegantes, suaves, que ven peso en la boca, pero que no agregan en el paladar, y entonces son muy buenos compañeros de la comida, son vinos que realmente se disfrutan mucho con la comida. Susana, la verdad yo creo que uno de los vinos por ahí con el que yo he descubierto tus Malbecs es con hormiga. ¿Qué pensás que, con alto las hormigas, qué pensás que tiene este vino, que para el momento fue la verdad algo increíble, que era como, todo el mundo te decía, querés probar algo diferente, tomate este vino, conoce este vino, y la verdad encontrarlo, y yo a través de él conocerte a vos y a tus Malbecs, creo que fue un antes y un después. ¿Qué pensás que tiene este vino en particular? ¿Cómo fue el momento en el que salió este vino? Bueno, en el momento en que yo lo hice, que fueron solamente dos años, fue el 99.000, que fue cuando salieron estos vinos, las frutas, la preservación de las frutas, de que tengan mucho carácter distintivo, en esta época precisamente los vinos tenían mucha madera, muchísima madera, entonces cuando probabas en Malbecs, primero probabas la madera, sentías el gusto de la madera y después aparecía el gusto de la variedad, el brutal, y esto era lo opuesto, ¿no? O sea, primero sentías la fruta y después la madera era un elemento más de la complejidad de ese vino, y ese es el carácter que también tienen mis vinos hasta el día de hoy, ¿no? Es mucha fruta, mucha identidad, nunca te va a caer duda de cuál es el varietal que estás bebiendo cuando estás bebiendo uno de mis vinos, porque respeto mucho el carácter de cada uva, la expresión de cada uva, hay un trabajo muy delicado detrás, preservando las características de cada lote y de cada parcela de viñedos, nosotros tenemos 100% de trazabilidad, y voy guardando durante el año, antes de hacer los cortes y de definir cuál es el vino que va a cada etiqueta, y se mantienen todas las parcelas por separado. Y después, cuando trabajo en el corte general, que muchas veces es un Malbec, es corte de Malbec de distintas regiones, pero es 100% varietal, pero cortando distintas regiones, y buscando que cada región dé la expresión más acabada de su microclima, de su microregión en cuanto a suelo, a riego y a exposición solar. Entonces eso le da a un vino varietal, le da una enorme complejidad, pero con muchísima fruta. Entonces, por ejemplo, uso Malbec de las zonas de Altamira, que tiene una característica de aromas a violetas, florales, y luego tiene un componente, una parte de las zonas de Alto Agrelo, en Mendoza, que esto es a mil metros, y Altamira es a mil doscientos metros, en mil ciento cincuenta, y Agrelo está a mil metros. En esta zona de Agrelo, la característica son las cerezas negras, las frutillas, el suelo es mucho más arcilloso, entonces en vinos con más peso. Entonces en esa paleta de aromas y de sabores, siempre estoy privilegiando la expresión de la fruta, y ese es el carácter distintivo del vino. Susana, te saluda Martín. Tengo una consulta. ¿Cómo seaste vos a conocer el Malbec? ¿Cómo te metiste en el mundo del Malbec? ¿Cómo fue tu principio en esto? Hola Martín. Mirá, no hay forma de que un enólogo no se involucre profundamente con el Malbec, porque es la variedad más plástica y de mejor expresión acá en Argentina. Todas las variedades logran una enorme expresión varietal, porque tenemos la bendición de Dios de esta cordillera de los Andes, que nos permite tener tantos microclimas, y todavía seguimos explorando variedades en distintas alturas, en distintos suelos, para ver las mejores expresiones. Pero el Malbec es la variedad que ha tenido más hectáreas acá en Argentina. Históricamente ha sido la variedad más noble, la que mejor se desarrolló, de todas las variedades que vinieron de Europa. Entonces no hay forma de que no te involucres con el Malbec, porque siempre los resultados son altamente positivos, son resultados que complacen a cualquier profesional. Es muy difícil hacer un Malbec, la variedad es muy noble. ¿Qué techo te imaginás que puede llegar a tener el Malbec, tanto en nuestro país como en el mercado exterior? Mirá, esta es muy buena tu pregunta, porque este es un tema que está hoy sobre la mesa, en discusión entre las bodegas, y especialmente en Guaixos Argentina, que es nuestra institución para la promoción del vino argentino en las exportaciones. Y hay, por supuesto, siempre un temor a que a Argentina le pase un poco lo que le pasó a Chile, lo que le pasó a Australia. Australia fue encasillada como el mono varietal del tirá, y cuando la gente se aburrió del tirá, medio como que Australia empezó a tener problemas bastante serios en su comercialización, a Chile le pasó con sus merlots y sus cabernets, entonces ellos salen a la palestra con el carmener, pero que tiene poca cantidad para ofrecer, y es una variedad bastante caprichosa, muy parecida al Pinot Noir, ¿no? Variedades que no siempre te dan la mejor expresión, no es tan consistente en su expresión como los del Malbec. Entonces esta pregunta siempre está flotando en el aire, y siempre es algo que tratamos de responderla, pero cuando vos mirás números duros, o sea, mirás números objetivos, de cuánto es la cantidad de Malbec que sale al mundo desde Argentina, cuánto es la cantidad de Malbec que se ofrece, no es tan poco dentro del consumo de vino del mundo. Pensás que Argentina tiene 25.000 hectáreas de Malbec, nosotros, es la variedad más exportada de Argentina, Argentina exporta el 23% aproximadamente de su producción total de vino, y de ese 23%, aproximadamente un 60 o un 50% de Malbec. Entonces te darás una idea que estamos exportando apenas un 12%, un 10% de la producción de Argentina, que es el sexto productor mundial, es ínfimo, cuando lo ponés en números de perspectiva, es ínfimo. No es lo mismo el caso del Merlot, que el Merlot, aparte de tener Chile, tenía muchísimo en California, también a ellos se les vino abajo la venta del Merlot, no es lo mismo que el Sirac, que Australia tiene el 70% de su línea de 200.000 hectáreas, es el Sirac, y exportan el 80 o 90% de su producción. Entonces, la oferta de estos países que han tenido esa dificultad ha sido tanto más masiva que la nuestra en Malbec, que yo creo que todavía no tiene un techo. Todavía no tiene un techo, y van a pasar unos cuantos años, porque hay muchos mercados aún para ganar con el Malbec. La mayoría de nuestros Malbec va a Estados Unidos, a Inglaterra, Canadá, Brasil en menor cantidad, y son mercados que todavía están desarrollándose, están creciendo, uno piensa porque estamos aquí adentro, escuchando tanto ruido con el Malbec, pero hay mucha gente que todavía no lo ha probado siquiera. Susana, ¿dónde pensás que es el futuro mercado a conquistar para la Argentina con el Malbec? A mí no me cabe duda que es China. China. Y tiene todas las virtudes para ser apreciadas, porque tiene caminos suaves, y agresivos, y eso para gente que no está expuesta fuertemente al consumo del vino, es más fácil de entender. Tal cual. Lo que nos queda en conclusión, en definitiva, o lo que vos decís, es que no es porque sí. Digamos, las cepas que se han agotado es porque no tenían tanto que ofrecer, aparentemente, como el Malbec, que tiene como más, digamos, como podemos decir, cosas escondidas, o quizás una variedad que no cansa tanto como el Pinot Noir, o como fue en su momento el Sirá. ¿Qué opinás, en este sentido, del Torrontés? Que termino una sola idea del Malbec, y vamos al Torrontés, que es la segunda derecha argentina. Hay algo importante, que la diversidad de tríneas que tenemos, va a poder probar 20 Malbecs, y ninguno va a ser igual al otro. Cosa que no se suele con los Sirá, porque el Sirá tiene un punto de madurez que en general, igual que el Merlot, que va hacia la sobremaduración, entonces todos tienen un aroma y un sabor muy parecido. Así que la diversidad todavía del Malbec queda mucho por explorar. Y el Torrontés, bueno, tiene varias ventajas, además de ser una variedad, una gran alternativa, como los otros vinos blancos, que son más famosos, como el Pino Gris, o como el Chardonnay, o como el Sol en Blanc. Tiene la ventaja que es solamente de Argentina, es una variedad nativa de acá de nuestro país, que no hay en otro país una oferta similar, y además es una variedad también que tiene una gran plasticidad, porque depende de cómo es elaborada y la expresión que tiene. Tiene un vino de vinos muy suaves y muy apenas aromáticos, con unos aromas un poco lábiles, que no son los que tienen mejor éxito en los mercados. Hay vinos con unos aromas muy persistentes y que acompañan, o sea, se comportan muy bien como aperitivos y también se comportan muy bien como acompañantes de comidas livianas, frescas, con pelcados, con carnes blancas. Entonces es un vino también que tiene muchísimo para dar, mucho más aún para dar que lo que había dado el Malbec, porque es mucho menos lo que se exporta de Corrontés, pero viene con un crecimiento muy consistente. Susana, Susana Balbo, con quien estamos hablando, la señora del Malbec, sin duda, como así en el Alto de las Hormigas, supo mostrar un nuevo camino hacia el Malbec, no solamente en Argentina, sino en el mundo. ¿Cuál pensás hoy que va a ser el futuro camino del Malbec? Yo creo que el futuro camino del Malbec va en vino con fruta, con no mucha madera. La madera está hoy, la gente la quiere como un componente de cantidad, pero no como algo muy presente y con menos contenido de alcohol. Las tendencias mundiales son a vinos de 13 grados de alcohol, 13 y medio, pero con aromas más duros. Esto exige un trabajo muy acabado en la bodega, trabajar con otro tipo de levaduras para obtener menos contenido de alcohol con la misma cantidad de azúcar y buenos procedimientos que nos permitan ofrecer vinos con mucho balance desde el punto de vista del alcohol, del extracto, del pulso en boca y el color, los colores profundos y con mucha fruta en la nariz. Mientras menos alcohol tiene vino, más fruta eficiente. Así que creo que por ahí es la tendencia con el mundo. Muy bien. ¿Dónde estás en este momento, Susana? Estoy en mi casa. ¿Dónde queda tu casa? ¿Dónde es? Mi casa queda en Chacras de Coria, a 15 kilómetros de la ciudad de Mendoza en el departamento de Luján. Estoy justo en la mitad de camino entre la ciudad de Mendoza y mi bodega. Y la verdad que es un día precioso, muy soleado, muy fresco y tengo un jardín grande, muy grande, muy lindo, así que estoy disfrutando de él. Buenísimo. Bueno, nosotros nos proyectamos un poco ahí para tu casa. Aquí en Mar del Plata estamos con tres copitas de... Tocá la puerta primero, no te mandes así de una. Imaginariamente nosotros vamos a levantar la copa junto con vos ahí en tu casa. Y bueno, y brindamos por el Malbec, brindamos por gente como vos que realmente ha impulsado y realmente nos ha ilustrado hoy con esta nota y decirte que a nosotros realmente es un orgullo haber hablado con vos y habernos, bueno, siempre decimos que siempre se aprende para disfrutar. Este programa se llama El Disfrute. Siempre tenemos que saber más. Muchísimas gracias, Susana. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de que la gente se intervice un poco más del Malbec. Muchísimas gracias. Por favor. Salud. Salud. Salud por vos, Susana. Salud. Y para el Malbec. Un paréntesis de lo cotidiano, el punto y aparte de la rutina, Lalo Maciel y Matías Merlo te invitan a recorrer El Disfrute. Disfrutar. 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 ¿Cómo se recomienda la putina? ¿Cómo se recomienda No, Stop pulling animal impresionante Gracias.